Las decisiones que están haciendo los imputados en el juicio de Odebrecht parecieran que este juicio se hace a una sola persona y no a seis o siete encartados. ¿Por qué pareciera que el juicio es al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez? ¿Y por qué pareciera que el juicio es a él? Porque lo más atractivo de los debates y lo más atractivo de las deposiciones de los encartados reside en las acusaciones que se le hacen al titular del Ministerio Público de entonces sobre el manejo del proceso. Oigan esto, en cualquier parte del mundo, en cualquier proceso, los encartados se concentran en demostrar que no son responsables de las acusaciones que se le hacen. Que no hay pruebas que lo vinculen a las acusaciones que se le hacen. Sin embargo, en el juicio de Odebrecht ocurre una temática, se define una temática totalmente diferente a esas dos modalidades de defensa. La demostración de inocencia y la demostración de ausencia de prueba. Y eso debe convocar a uno alguna reflexión. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da por dos razones fundamentales. Porque los abogados y los encartados han descubierto que la debilidad de ese juicio reside en la forma en que lo manipuló y lo manejó la Procuraduría General de la República, entiéndase el Ministerio Público. Y que la otra debilidad de ese juicio reside en el hecho de que no están encartados todos los que debían estar encartados en ese proceso. Y entonces, las dos debilidades parecen ser elementos que se fortalecen bionívocamente. El hecho de que no estén todos los que debían estar fortalece el presupuesto de que el proceso fue manipulado por el Ministerio Público y por Jean Alain Rodríguez. Y la manipulación, el presupuesto de manipulación del proceso implica que se robustece el presupuesto de que no están todos los que debían estar. Por tanto, el proceso contra los vinculados a sobornos de Odebrecht tiene su condena para que fracase en el mismo seno del proceso. Eso lo que dice es que se construyó el proceso para garantizar impunidad, más que para garantizar condena. Porque si se debilita desde el Ministerio Público, obviamente las sentencias desde la Suprema Corte de Justicia, como en una ocasión lo dijo la actual Procuradora General de la República, iba a terminar con una sanción benigna o la imposibilidad de condena. El sistema de justicia de la República Dominicana está plagado de trampas. De trampas que son producto de la concesión que tiene la élite económica, la élite política y hasta la élite jurídica sobre la sanción al delito. ¿Cuál es la concesión que lo une a todo? Que el delito, como diría Moreno Arias, un honorable senador de la República Dominicana, el delito es condenable según el que lo cometa. Y que es un santo varón si alguien ha llegado a mí. Y es un oprobioso ser humano si es alguien que está distante de mí. Odebrecht se construyó para garantizar impunidad. El proceso de Odebrecht lo construyó Jean Alain Rodríguez para garantizar impunidad. El proceso de Odebrecht contiene en su propio vientre el descrédito. Ustedes me han visto a mí reclamando que se sometan los acusados de corrupción. Y ayer escribía un tuit que decía que en 100 días los funcionarios del gobierno del cambio han tenido tiempo suficiente para descubrir alrededor de mil escándalos de corrupción. Pero el tiempo no ha sido suficiente para llevar ese expediente a la Procuraduría. Y se está jugando con eso para fortalecer la impunidad. ¿Por qué no lo llevan? Porque no creen en eso. Es el mismo tema de Jean Alain Rodríguez. Porque la clase política dominicana está comprometida con la impunidad. La clase política dominicana está asociada en la corrupción, no importa los colores de las banderas bajo las cuales estén. La clase política dominicana está comprometida con la degradación institucional. Y se valen de la manipulación y el marketing para adocenar al ciudadano y convertirlo en su socio justificador de las actitudes que asumen o para comprometerse con la corrupción o para garantizar la impunidad. Más que una acción orientada a combatir el delito, el delito de prevaricación o el crimen de robo de los fondos públicos, lo de Odebrecht es un gran mamotreto construido para garantizar impunidad a través de la intención disimulada en la construcción de expedientes defectuosos, de expedientes mostrencos, en los que participa una podrida justicia en manos de los seres humanos con peor concepción de lo que es una vida en sociedad. Ese perpento de Odebrecht es el gran monumento a la depravación. Ojalá y en algún momento se inicie una verdadera lucha contra la corrupción. Isidro.